Hoy en las recetas de Monsema preparamos esta deliciosa ensalada de garbanzos con un aliño de tahini y miel Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy vamos a preparar una ensalada de garbanzos Aquí tengo dos botes de garbanzos escurridos y lavados Le vamos a poner un tomate pequeño picado Una lata de maíz Dos huevos duros picados Una latita de olivas, la mitad La otra mitad la dejaremos para adornar Le voy a poner esta bandejita de alcachofas Están buenísimas, súper tiernas en aceite Buenísimas Vamos a cortar el aguacate Vamos a quitarle el hueso Lo vamos a pelar Y lo vamos a cortar en cubitos La verdad que está ensalada para llevarnosla a la playa es ideal Y fresquita ahora para el verano sienta de maravilla En daditos Para el aliño de tahini y miel vamos a necesitar tahini Que yo siempre tengo en la nevera Siempre tengo para hacer el hummus Para cualquier cosa nos salva de apuros Por aquí arriba os dejaré en mi canal como hacer tahini casero Bueno, le vamos a poner dos cucharadas Una cucharada de limón Una cucharada de miel Dos cucharadas de agua Un diente de ajo Aquí en la ensalada le vamos a poner un poquito de sal Y otro poquito de sal Aquí Un poquito de pimienta Opcional Y vamos a mezclar Le vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva Para suavizar el tahini Esto huele que alimenta El tahini está buenísimo Madre mía, que bien huele Bueno, ahora que ya lo tenemos con esta consistencia Se lo vamos a echar a la ensalada Bueno, ahora vamos a mezclar muy bien Ahora que ya lo tenemos bien mezcladito Mirad Qué buena pinta que tiene Vamos a coger una bandeja bien grande Aquí tengo un cogollo bien lavadito Vamos a ir colocando el cogollo Vamos a echar nuestra ensalada por encima Ya veis Mirad qué buena pinta que tiene Buah, está buenísima Es que la verdad que el tahini es Está riquísimo el tahini Con la alcachofa la vamos a ir poniendo Encima Del cogollo La vamos a adornar con los huevos duros Y ya solo nos queda el tomate Pues así nos ha quedado nuestra ensalada De garbanzos Mirad qué buena pinta que tiene Con la salsa que le hemos hecho De tahini y miel Está buenísima Y nos vemos en la próxima receta ¡Gracias!